A todos los que nos acompañan, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén, pues le doy la bienvenida a Álvaro Aparicio. Él nos va a acompañar en esta charla de hoy, centrada en el horror transmedia. Álvaro es un autor uruguayo afiancado en Valencia, España, responsable del Atlas Negro, Señora de los Caídos, Códice Nocturno y el muy esperado y futuro Atlas Rojo, que de hecho tenemos varios miembros de la comunidad que siguen el trabajo de Álvaro, además de otros proyectos que conforman la cosmogonía de la saga radiata. Es socio del grupo plural Maya Estático, del que forma parte Pultor Ediciones, y él trabaja como responsable de proyectos antológicos y transmedia, y es guionista de Noviembre Nocturno. Si quieren conocer un poco más de la obra, pueden encontrar sus relatos en la revista Preternatural, que la publica Pultor Ediciones. Acompañando a Álvaro tenemos a Alberto, que es la voz y el creador de Noviembre Nocturno, y pues vamos a tener una excelente terdulia para hablar de horror transmedia, de lo que ya han hecho, y creo que, bueno, algunas sorpresas sobre lo que quieren hacer y está ya entre manos. Así que, Álvaro, Alberto, muchas gracias por estar aquí, y pues el espacio es suyo. Les escuchamos. Pues nada, ante todo un honor. Estoy encantado. Ahora mismo, la verdad, me siento como en mi casa. Esto parece bueno en el cometa, ¿no, Alberto? Sí, es verdad. Pues mira, acabo de leer ahora respecto al tema de Atlas Negro, que está Miguel Ángel Aispuro, que es autor de Atlas Negro. Bueno, maestro, le mandamos un abrazo. Maestro, desde aquí, un abrazo muy grande, compañero. Es un auténtico placer contar con tu presencia aquí ahora mismo. Y, bueno, autor del futuro Atlas Rojo también, que está ahí con sus cosas locas del padre Araujo. Cocinándose, cocinándose. Cocinándose ahí a fuego lento. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la narrativa transmedia, ¿vale? Esto es un poco, desde el punto de vista más cafetero del escritor, y, en mi caso personal, di por qué decidí un día mandarle un mensaje a Alberto a las tres de la mañana y decirle, tengo un proyecto entre manos. O sea, ¿qué te hace querer pasar del papel o del Word o del libro Office o donde lo continucéis a decir, creo que la narración oral puede ser el camino para contar un tipo de historia distinta, porque hay que tener en cuenta que Atlas Negro no es un tipo de obra convencional, porque, para empezar, desde el principio se concibió como una obra que encajase como un guante en noviembre, y entre las cuestiones que hay que tener en cuenta para que eso fuera así, el tema del diálogo era esencial. ¿Cómo puedes escribir una obra prescindiendo tanto del diálogo? Pues, abusando del ingenio. Y eso, al final, hace que, de algún modo, quede incluso mejor, porque queda con personalidad. Pero, bueno, ya nos adentraremos en esa mística. Me gustaría pensar, me gustaría saber qué piensa Alberto respecto a... A mí me encanta contar esto. A esa noche, en la cual recibió un mensaje de un demente que le dijo, ¡Tengo una idea! Y a mí me conocía simplemente de El mortal silencioso, que fue un relato que creo que publicamos juntos en noviembre, en el 2015 o 2014, es que no me acuerdo ahora mismo qué fecha fue, pero fue hace bastante, le mandé ese relato, en aquel entonces, en noviembre, pues tenía la capacidad de responder a todos los groupies como yo, y ahora mismo, que es un moralísimo de correos y de propuestas, pero en aquel entonces era como una ventana de ocasión en la cual, vale, ahí lanzó una sonda, y Alberto recibe pipip en Facebook. ¿Y qué pasa, Alberto? Pues nada, me pareció súper interesante la idea. De hecho, bueno, es que todavía intentamos responder a todo el mundo, que a veces no se puede, es verdad que... De hecho, creamos el concurso de relatos porque había muchísima gente que nos escribía y nos parecía un poco injusto tener que decir que sí a unos y a otros que no. Y decidimos crear el concurso de relatos un poco para responder a este tipo de iniciativas. Pero es que, claro, la iniciativa de Álvaro era una auténtica locura. O sea, que yo era una audioserie, antología, mezclada con un montón de escritores, luego había una historia por encima de todo aquello, era una cosa maravillosa. Y, claro, yo como estoy loco también, pues le dije que sí, porque estábamos igual de mal de la cabeza. Hasta que, claro, luego nos dimos cuenta de la monumentalidad de todo aquello. Pero, bueno, luego tuvimos la suerte también de contar con los amigos de Pultur, que nos ayudaron mucho, y con un plantel de escritores estupendo, y con, sobre todo, la mente pensante maestra de Álvaro que consiguió que yo saliese adelante, no sé todavía hoy cómo. Madre mía, el caso es que yo, para llegar hasta el punto en el cual dije Atlas Negro, que es una propuesta interesante por todos los elementos que la componen, yo venía de una serie de fracasos literarios bastante jodidos, tres novelas que de un modo u otro no fueron a ninguna parte, dos en vez de escribir, y una que se iba a publicar y la editorial cerró. Fue un momento cojonudo, porque yo estaba esperando el momento en que viese mi novela en papel, y va la crisis de, bueno, del 2013, 2012, por ahí, y se cruje la editorial y se acabó. Se acabó la novela, se acabó todo. Y me quedé con un contrato firmado que no valía para nada. Entonces estaba en un momento de mucha... como buscando un poco qué camino puedo tomar para que todo esto, de alguna forma, adquiera un nuevo sentido. Entonces yo he empezado a replantearme la figura del narrador desde el punto de vista estrictamente literario, como escritor, quiero decir. Al final, y esto es un poco lo que consiste en la charla que voy a dar ahora, que es el tema transmedia, tú quieres contar una historia, ¿vale? Da igual que sea en un chat, da igual que sea en un TXT, da igual que sea ahora mismo, sé que se ha contado una historia, podrá contar la historia de que he querido comprar el pan y ser una historia. Podré hacer el círculo de Dan Harmon de Diego Soler y decir que he querido comprar el pan con el círculo de Dan Harmon. Si quiero hacer un podcast, si quiero... da igual, un videojuego, da igual. Todos los medios son legítimos para albergar la figura del cuentacuentos. Entonces, en aquel entonces el podcast estaba empezando a pegar más fuerte, no como ahora, pero ya se empezaba a notar, ya tenía una presencia en medios, que ya decía, bueno, esto es una alternativa y estaba creciendo, pero hay que tenerla en cuenta. Ahí está, Diego, ahí cuenta maldad, Álvaro. Es que, Diego, el del círculo de Dan Harmon, que lo hemos tratado en el vuelo del cometa, que es el podcast hermano-hijo de Nuevo Nocturno, donde hablamos de teoría literaria y teoría narrativa y todo esto, Diego da una clase magistral sobre el círculo de Dan Harmon, os insto a que cuando podáis, vayáis y... Escuchadlo y descubriréis las maravillas del círculo de Diego Soler. Efectivamente, porque el círculo de Dan Harmon al final se acaba comenzando en el círculo de Diego Soler. Pero bueno, el caso es que yo en ese momento dije, escribir es una cosa, pero contar historias es otra muy diferente. Contar historias es el todo, es al fuego de la hoguera reunirte de gente y contar lo que tú sientas de la forma que tú quieras. Eso es el cuentacuentos. Entonces, el tema de la transmedia es un poco romper con ese medio clasismo, medio elitismo, medio zona de confort del autor, donde él se pone delante de la página en blanco y dice, bueno, esta es mi herramienta de trabajo. Mentira. Tu herramienta de trabajo es esto. Está aquí. Aquí nacen las historias. Cuando yo empiezo a ver en redes sociales gente que empieza a escribir contando las palabras y cosas por el estilo, me pongo enfermo porque la palabra es una herramienta. Una herramienta. Tú puedes contar lo mismo en tres palabras o en cuatrocientas. Depende cómo lo quieras enfocar. Pero la palabra como herramienta jamás puede supeditar la idea. La idea nace del todo. Entonces, la idea puede extrapolarse a cualquier medio de expresión. Eso como punto de partida. Entonces, cuando yo alcancé a entender eso, que a lo mejor ahora puede resultar muy obvio, pero en ese momento yo estaba empeñado en que el camino del escritor es el camino de la publicación y ya está y se acabó y no hay más. Cuando conseguí entender que no era así, dije, pues hay otras formas de expresión. Hay otras formas de hacer que la gente conozca lo que yo quiero contar. Y así nació Atras Negro. Atras Negro fue una idea que estaba amando por ahí, poco menos que siete años, que entre manuscritos, que no tenía ningún tipo de atisbo de ver la luz. Y cuando se empieza a adquirir corporeidad en lo que es ya el esbozo inicial con Alberto, cuando empezamos un poco a ver por dónde van los tiros, ya tuvo otra relevancia. Porque aparte, lo que comentaba antes, es que Atras Negro fue concebido para ajustarse al formato de noviembre. Que a lo mejor Alberto quiere comentar algo respecto a lo que es el formato en sí de noviembre, que aparte es ton tronca con el tema del centenario de concursos. Cuando vosotros recibís los relatos, tienen que ajustarse a una serie de requisitos para poder ser más aficionados, ¿verdad? Sí, nosotros, de hecho, bueno, uno de los puntos, como tú decías, que nos puede costar un poquito más de trabajo, incluso inversión, es el tema de los diálogos. Porque a mí esto ya es una cosa también más subjetiva. A mí me gusta mucho que si hay diálogos haya distintos personajes para interpretar esos diálogos. Entonces, si siempre es preferible en el caso de nuestro podcast, la narración a una sola voz se ha convertido también en algo un poco identitario. Aunque tenemos muchos relatos con diálogo, incluso dentro del propio Atlas había relatos que tenían diálogo. Pero bueno, fue como una petición que se hizo benevolamente a los escritores que sí podían evitar el diálogo y hacer esa especie de cavilaciones de los protagonistas en primera persona, hablando de lo que fuese que tuviese que contar la historia. Entonces, nos gustó también que al plantear el concurso tuviésemos ese mismo formato. Lo cierto es que no hay tampoco problema cuando hay diálogo. No se trata de que sea algo malo per se. Pero a mí me gusta más ese formato cuando es un audiolibro. Ahí está la diferencia entre lo que es la radioficción o el radioteatro también y lo que es un audiolibro en el que simplemente tú escuchas una voz que te está leyendo un texto, a veces con un arte tremendo. Pero que lo que te pide simplemente es esa solución de continuidad en que tú escuchas una historia. En la radioficción y el radioteatro lo ideal es que si hay un diálogo haya personajes que lo interpreten. Entonces, como nuestra intención un poco en noviembre era siempre esa, a veces no puedes encontrar todos los personajes que te piden una historia o no encuentras una voz que se corresponda con ese personaje. Porque tú puedes tener tus colaboradores, incluso remunerar actores y demás. Pero hasta cierto punto muchas veces esto es una suerte también de lotería. Que a veces tienes la suerte de conocer a gente ideal para un rato concreto y a veces no. Pero bueno, aún así, a mí me gustó también la idea del Atlas porque había una combinatoria muy loca. También es verdad que me hubiera gustado poder hacerlo con más medios porque creo que habría quedado ya mucho más épico. Y aún así me sorprendió muchísimo la acogida que tuvo porque creo que incluso con nuestras carencias, que oye, siendo un podcast sin una producción profesional, a la gente se le metía en los relatos. Incluso uno que nos aportó David Hasso, que él sé que es un más profesional, locutor profesional. Había cosas que no hizo solo en noviembre, que la producción se encargó él. Fue todo muy colaborativo, muy loco y yo sobre todo disfruté mucho del proceso, incluso con los nervios que había de por medio. Pero vamos, que quizá ese impulso de Álvaro de decir, hay que hacer esto, hay que hacerlo así, vamos a intentarlo aunque no tengamos los medios, fue lo que nos hizo meternos en ese verengenal, que salió mejor o peor. Supongo que cada uno tendrá su opinión de cómo quedó al final de Atlas en ficción sonora. Pero yo estoy orgullosísimo de haber participado en ese proyecto. Además, creo que hizo crecer muchísimo la comunidad de noviembre nocturno y del Atlas Negro, de la saga radiata en general. Pues antes de continuar, me gustaría, si es posible, un poco por situar en contexto con lo que nos vamos a encontrar a la hora de definir lo que es el transmedia. Un compañero, creo que es Claudia, la encargada de pasar el vídeo del tráiler del videojuego, Atlas Negro Inferno. Esto es una pequeña premiere que vais a ver ahora, para que veáis hasta dónde alcanza el lenguaje transmedia de toda la saga radiata. Estamos preparando un videojuego ahora mismo y, nada, en cuanto a un compañero de la noche de los tiempos, mira, ahí empieza. Vamos a mutear esto para que se pueda escuchar bien. Adéntrate. Denos un segundito, estamos, ahí está, ya se está poniendo a que ahora sí viene el tráiler. Joel, ¿por qué, por 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 qué, Ar держame las leituras. ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las tres de horas ha sido declarado el estado de emergencia. Los motivos son inciertos. Pero mientras el gobierno calla y los medios de comunicación siembran la duda razonable. El pueblo sabe. El pueblo habla. El fenómeno se ha hecho viral. La gente los llama huellas. Y están por todas partes. En nuestras calles y parques y avenidas. En nuestras casas. Las tormentas eléctricas se han multiplicado. Todos hemos visto alguno. Figuras pálidas y estáticas. Sin rostro. Acalladas. Por eso nos hemos visto obligados a actuar. Los espectros de clase 1 y 2 parecen inofensivos. No emiten radiación ni responden a estímulos. Pero hay una tercera clase de la que nadie habla. Si se cruzan con ellos. No intenten interactuar. No se les acerquen. Establezcan. Establezcan un perímetro de seguridad. Almacenen comida y agua. No hagan caso de la televisión ni de la prensa. Se avecinan tiempos oscuros y terribles. Y vendrán los vendedores de falsos dioses y engañarán a muchos. Y se escucharán rumores de guerras. Pero no desfallezcan. Es necesario que esto suceda. Pero todavía no será el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Les hablarán de hambres y de guerras. Pero no pierdan la esperanza. Mantengan abierta esta frecuencia. Todo esto apenas es el comienzo. Mantengan abierta esta frecuencia. Mantengan abierta esto. Bueno, pues eso es el tráiler del futuro a Transnegro y Inferno, que es un poco lo que viene a testimoniar cuán transmedia es el proyecto que tenemos entre manos Esto ha sido una primicia, ¿no Álvaro? Primicia total Esto ha sido totalmente épico absolutamente épico y solamente para la gente de la parroquia y para la gente que está aquí presente delante de los tiempos Entonces, la cuestión es la siguiente Transnegro y Inferno es un juego que está en desarrollo bajo el ala del estudio Night Council Studio Night Council, el consejo nocturno para los amigos y es un poco está bajo el ala del editorial pero no forma parte íntegramente del editorial es un poco periférico el tema, estamos trabajando de forma independiente pero siempre respetando lo que es la esencia de la obra y por supuesto todo el tema a nivel legal porque al fin y al cabo lo que es la premedia intelectual a nivel de explotaciones de la editorial va a ser un juego de tipo Amnesia un tipo de juego tipo Soma tipo Penumbra imagino que sonará el típico pero con un componente de Alien Isolation es decir para quien no haya jugado Alien Isolation y para quien no haya jugado Penumbra ninguno de los que he dicho antes es un juego en primera persona de exploración y resolución de puzles donde habrá un una huella para quien sepa que es una huella es un o no un espíritu que te perseguirá por toda la casa vale va a tener lugar en una inmensa mansión antigua en España y tendréis que resolver puzles mientras algo muy jodido os quiere matar entonces como la vida misma como la vida misma como la vida misma así es maravilla atrás negro entonces este juego ahora mismo hace mes y medio dos meses entró en concurso del PC Talents de Sony y fuimos seleccionados como finalistas como mejor bueno hemos sido seleccionados perdón nominados para ganar varios premios que da Sony aquí en España por lo menos que es mejor banda sonora que está siendo desarrollada por On Doctor que es un amo absoluto de la música Yaki Ibiriku te mandamos un abrazo desde aquí maestro un grande un genio y y luego mejor narrativa ¿vale? está Alberto o sea el juego básicamente para quien haya jugado a la amnesia sabrá que o en penumbra que tú avanzas y tienes una voz que te acompaña a lo largo del recorrido en el caso en el caso de 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 Atlas Negro Inferno la voz será Alberto y el juego a priori saldrá en español e inglés ¿vale? ya veremos más adelante no está dentro del plan pero no es prioridad en absoluto meter en francés así que ya veremos en las plataformas para jugar este juego si ganamos finalmente esto se sabrá a mediados de 20 de diciembre aproximadamente no recuerdo muy bien si ganamos creo que seremos exclusiva de Son no lo tengo muy claro la verdad espero que no sé lo que se va a pasar no lo sé la gente está comentando que el trailer es flipante y dice si la voz la pone Alberto el juego va a petarlo en Polonia esos canelones ahí haciéndose por la casa la gente de Polonia oh que maravilla que maravilla no 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 joder yo esto no lo sabía estoy estoy anonadado con esto pero bueno perdón que te he interrumpido Álvaro no no tranquilo y nada básicamente eso que saldrá nuestro objetivo primordial es sacarlo en Steam en PC y si al final con el tema de Sony ganamos que hay un premio en metálico en metálico no sé no sé qué nos van a pagar pero a lo mejor nos pagan en chapa no sé el caso es que sería un empuje para la producción del juego efectivamente entonces Tamara el tema de los molinos de viento es porque la trama del videojuego transcurre en el intervalo de los peregrinos escrito por Criseme Caladia que es la editora de la editorial La liebre de Castilla La liebre de Castilla entonces por no hacer mucho spoiler el jugador el jugador estará dentro de la casa que se llama la heredad y tiene que huir de la casa porque está encerrado no puede salir por motivos que no voy a explicar para no spoiler mucho y se acerca la liebre de Castilla entonces los molinos son propios de la región eso es una cosa enorme que habéis visto ahí no es la liebre de Castilla pero es muy quijotesco también todo claro es que justamente yo pienso que la identidad de atrás negro es que es very very spanish es una spanish thing entonces claro yo creo que sí yo creo que es hispanoamericano yo creo porque es que al final tiene por supuesto a mí me causa gracia todavía porque hay gente que aún me dice jolín la parte de Buenos Aires es muy creíble claro tío es que viví 10 años en Buenos Aires claro que es creíble estuve ahí yo sé lo que es estar comiendo un asado ahí una parrillada escuchando a los pibes chorros yo sé lo que es eso yo estaba ahí joder sí sí ese capítulo ese capítulo ese momento del atlas ese pico cuando se escucha esos temazos a pie de calle sí sí esa musiquita pues claro que sí atrás negro es suburbio es calle es latinoamérica es España es un buen paseo porque no solo está representada España y latinoamérica también hay otras localizaciones por ahí bastante primigenias así que bueno no deja de ser un atlas al final así que pero sí siguiendo con lo que tú decías desde luego una cosa que echamos mucho de menos en los videojuegos por lo menos nosotros es vernos representados en nuestros contextos propios en nuestro entorno en nuestras ciudades nuestras calles y barrios de gente que tiene una cultura muy cercana a la cultura anglosajona en el mundo del videojuego pero que también tiene otras cosas que ofrecer a nivel contextual así que a eso me parece un acierto desde luego se ve en el trailer también en toda esta parafernalia religiosa típica de una casa española sevillana de hace no tantos años sí, sí aquí estamos con el tema del trailer gracias al trabajo de de Varchenko que es el encargado técnico y el trabajo de de postproducción de Albaur que es la la encargada del branding de noviembre la encargada de la portada de Atras Negro y la encargada de que este trailer tenga el empaque que habéis podido disfrutar bueno es un trabajo magistral entonces ¿a qué a qué venía el trailer aparte de hacer una pequeña una pequeña promo una pequeña aquí preview con todos vosotros el tema de contar historias en el tema del videojuego Atlas Negro los acontecimientos que transcurren dentro del juego provienen de Atlas Negro y acabarán impactando en Atlas Rojo que al final Transmedia es que varios medios de forma simultánea puedan contar por diferentes líneas simultáneas o convergentes una misma historia es complejo es muy complejo pero pero hay que tener en cuenta lo siguiente yo esto lo comento desde el punto de vista del programador porque yo me he trabajado como programador 3-4 años ahora afortunadamente ya no digo afortunadamente porque la verdad es que mi cerebro estaba muriendo cuando eres programador ¿a qué quieres o sea qué tipo de programador quieres ser quieres ser un experto de un solo lenguaje o quieres tener la versatilidad de poder como mínimo moverte con soltura no maestría pero con cierta soltura en varios pues esto es lo mismo tú puedes ser el puto amo del universo delante de tu Word con tu página en blanco y puedes decir soy un escritor soy Stephen King wow bueno si quieres contar historias como Atlas Negro Inferno si quieres meterte en un proyecto de podcasting tienes que extrapolar todos tus conocimientos de escritura y adaptarlos al medio porque no es tan fácil como decir yo escribo esto y con esto ya no puedo volcar aquí 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 como si fuesen compartimentos estancos no cada medio tiene su propio lenguaje el lenguaje del videojuego es muy diferente al lenguaje del podcast y a su vez al del texto de toda la vida incluso si quisieras contar por decir una locura una poesía una epopeya con verso también sería muy distinto tienes que poder adaptar tu obra a cada uno de los medios porque en el videojuego lo que ocurre es que para quien haya jugado no sé hay un montón de ejemplos pero testable y parable lo voy a escribir en el chat porque en inglés también es un poco infernal es un poco Atlas Negro Inferno testable parable es un juego donde la narrativa es completamente emergente ¿vale? te habla una voz tú vas por ahí van pasando cosas y cada vez pasan cosas muy diferentes ¿vale? es un ejemplo perfecto de lo que es la buena narrativa de hecho si no me falla la memoria testable y parable acabó siendo mencionado bueno mencionado no elegido para la galería permanente del museo este de Nueva York acerca de nuevas tecnologías creo que es el MoMA es el MoMA ¿verdad? el museo de Nueva York creo que es el MoMA pues testable parable está ahí pegarle un ojo porque el referente de narrativa emergente en videojuegos es ese jueguito que es muy chiquitito pero es ultra rejugable porque siempre pasan cosas diferentes no os voy a devorar mucho más porque de verdad vale la pena que lo probéis entonces paso número uno ¿qué es el transmedia? lo he explicado antes contar lo mismo con diferentes medios cada medio tiene su propia su propio modo de contar la historia en sí entonces no vale como decía antes hacer el trabajo una vez y volcarlo a todas partes de hecho el Códice Nocturno los tres capítulos de Agnés que es la matea de Alesia para que no lo haya escuchado lo tienen en el nocturno colgado bajo el nombre de Códice Nocturno cuatro, cinco y seis ¿no? creo que son los capítulos Alberto sí, creo que sí pues hay originalmente los textos estaban escritos con unas longitudes y unos formatos y para que Alberto pudiese trabajar con esas longitudes y formatos hubo que hacer un trabajo de adaptación que a un día de hoy muchas veces nos encontramos que es necesario necesario hacerlo porque aunque no hay tanta discrepancia narrativa con respecto al podcast sí, Alberto comenta sí, son el Códice Nocturno tres, cuatro y cinco creo esos son los tres dedicados a es verdad es verdad que son cinco es verdad pues os aliento que lo escuchéis en mi Patreon voy a empezar a subir a partir de este mes lo que es la versión escrita donde hay partes que no se pudieron escuchar porque no cabían es humanamente imposible porque el formato del podcast tiene una una cierta un formato de longitud también porque Alberto no suele poner podcast súper largo o sea sí que hay casos excepcionales donde la obra amerita que sean dos horas pero no es mucho menos la norma porque el trabajo que lleva a hacer eso es bestial entonces por lo más general pues 45 minutos una hora entonces bueno hay que adaptar eso al formato y si por un casual viniese Alex de la iglesia que compró el libro que está ahora con la promo de HBO de 30 monedas y nos dijera quiero hacer una serie de vuestro libro pues habría que adaptarlo todo al formato audiovisual y creo que nuestras cabezas ya ya directamente se tratarían porque es como Alex llámanos por favor llámanos claro Alex de la iglesia por favor 30 monedas va muy bien pero otros negros va a ir mejor todavía tío entonces queremos pues yo que sé pues sería meter otro factor más en la ecuación que aumentaría la complejidad mandaselo a Guillermo del Toro que le conoces Bribón mandaselo ¿qué opinas al respecto de todo esto Alberto? con el tema de que cada medio tiene su propio lenguaje sí desde luego a ver claro si te paras a pensar en un texto muchas veces la gente me lo dice hasta que no escucha en su relato ficcionado cuando he tratado el tema con distintos escritores mira pues no me lo imaginaba así pero me encanta el tono o yo de alguna manera siempre intento pues darle mi perspectiva a la historia y bueno hay incluso si os fijáis en en Twitter hay algunos locutores profesionales actores incluso que que hacen juegos con distintos textos ¿no? y a lo mejor un texto que es de terror lo leen con un tono más dicharachero más divertido o le ponen una música más alegre y o incluso una música casi de comedia o a la inversa ¿no? tienes un texto que es un texto casi infantil muy suave pero le ponen una voz grotesca y dura y extraña ¿no? de hecho no recuerdo el nombre del actor es un actor español bastante conocido que leyó la letra de la canción de Heidi de la serie de animación pero como si fuera un psicópata y con una música siniestra de fondo y claro es lo que dice Álvaro ahí según cómo adaptes el lenguaje ya no solo del texto sino los matices que le da el transmedia el hecho de que sea un videojuego un audio una película una serie puede cambiar incluso la perspectiva del creador pero es que el toque que le da el que interpreta esa obra a través de su medio puede cambiar por completo la obra a muchos niveles darle ciertos matices simplemente o directamente crear una obra nueva completamente distinta con una misma historia o sea que yo creo que es fundamental puede no ser tan invasivo de hecho para mí lo ideal siempre es que exista un contacto directo entre el que ha creado el texto original y la persona que va a adaptarlo sea cual sea el medio pero en muchos casos esto no ocurre así tú recibes un guión sobre todo en el mundo profesional te llega un texto y tú no sabes ni quién es el guionista o no has hablado con él personalmente nosotros tuvimos la fortuna de trabajar todo esto de forma bastante artesanal en el día a día bastante en contacto Álvaro y yo al final yo creo que tanto lo que él escribía como lo que yo luego adapté habíamos tenido ya una sinergia y a mí eso me parece lo preferible pero desde luego es un proceso de transmutación alquímica diría yo de la obra según el medio que elijas puede cambiar totalmente o puedes sacar la esencia de aquello yo respecto al tema de la adaptación del medio ahora con todas las fichiones históricas que hemos publicado ya tres la de y pestis la de chacarera al demonio amargado y las delocinaciones de coniseo y está a punto de llegar la de los asesinos el carabasal de las vagas que de hecho Alberto ya tiene subido en noviembre un especial sobre los asesinos que si luego si quieres pasar por aquí el link para que la gente lo tenga de referencia bueno yo me he basado en un trabajo que tenía respecto a la parte histórica pero el caso a lo que quiero ir es que cuando yo escribo las fichiones históricas yo ya lo hago pensando en Alberto de hecho él cuando recibe el texto ve que los diálogos están integrados completamente en la narración no hay rara vez hay un guión de diálogo rara rara vez y si lo está es porque por el motivo que eso es muy importante entonces yo de hecho cuando acabo de escribir o cuando estoy escribiendo lo leo en voz alta que eso tampoco es una cosa mala y no es simplemente un tema de que por el tema del podcast haya que hacerlo yo aliento a toda la gente que quiera escribir que lean en voz alta lo que escribe porque le va a dar una noción muy grande de cómo suena en verdad lo que está haciendo y bueno pasando de un tema a otro para aumentar esta visión facetada de atrás negro y de toda la grotesca dimensión del transmedia me gustaría si fuera posible que un compañero de la noche de los tiempos pusiera el trailer del futuro tarot del atlas adéntrate en lo profundo de la parroquia infierno de infiernos bajo las ciudades arrasadas bajo las sombras gigantes que vagan por las ruinas de nuestro mundo esta es la frontera de todos los finales el punto en el que se dirimen las debacles cartomante usa bien esta baraja y avizora el futuro de este admiración bueno esto es otra puerta que abrimos a la locura es una baraja de tarot que está siendo diseñada y organizada por la gente de dark mincd3d que nos podéis encontrar en twitter y vamos a entrar en fase de crowdfunding o está a punto de de largarse creo que va a ser el día 16 y 17 luego pasaremos más más precisa de información va a empezar en el verkami que es una plataforma de crowdfunding y vamos básicamente lo que esto viene a recoger de forma visual toda la todo el bestiario de criaturas seres lugares eventos que tienen lugar tanto en lo que es señala de los caídos que es la primera parte de atlas negro como de atlas negro e incluso algunas pizquillas de de atlas rojo ahí comenta Jesús desde diciembre perfecto Jesús es que forma parte del equipo de de dark mincd3d es Raquel Castillejo la encargada de llevar a cabo toda esta locura maravillosa y nada confío en que saca de categoría porque tiene una pinta espectacular entonces esta es otra ramificación que se abre de la parte transmedia de todo proyecto y aquí lo que ocurre es algo muy interesante es cuando la obra cuando adquiere este nivel de mate de corporidad por así decirlo escapa a la visión única del autor y se convierte en algo donde todo el mundo puede ver puede discrepar puede estar de acuerdo o le pueden pegar continuos estendalazos como me pasa a mí cuando Raquel me pasa las ilustraciones a cual mejor que la anterior entonces nada esto es otra otra ramificación más que me parece interesante que conocierais más que nada porque de cara al Mercami al crowdfunding nos interesa que estéis al tanto para si no podéis meteros al menos podáis pasar la información para que gente que esté interesada se pueda involucrar para que el proyecto salga adelante así que básicamente ¿cuál es la conclusión de todo esto? que hay que salir de la zona de confort del libro el libro es maravilloso el libro es una pasada es muy fácil decir no soy el alfabeto voy a escribir hay más mundo se puede hacer mucho más se puede escribir guión se puede escribir todo tipo de locuras hay que tener en cuenta que todo lo que hemos hecho aquí ha sido siempre autodidacta entonces la única la única exigencia para contar historias de este tipo es tener una disposición de aprender y de equivocarte y sobre todo de conocer gente que te pueda enseñar sino de forma directa sea a través de su trabajo entonces hay que siempre ser muy humilde y entender que este es un camino muy largo y que y que no se acaba nunca que la putada es muy largo pero no se acaba nunca entonces al final ¿qué pasa? te mueres y te mueres y te has muerto pero bueno te has pasado bien por el camino ¿verdad? entonces básicamente el tema de Transmedia es es abandonar el libre objeto como único medio de difusión y y valorar y ponderar todo tipo de de plataforma como alternativa así que voy a responder creo que hay un par de preguntas por ahí arriba aquí hay unas cuantas sí a ver Armisa bueno esto no es una pregunta es una afirmación Anad pregunta ¿creen entonces según su experiencia y las actuales posibilidades de la tecnología que es conveniente trabajar en conjunto como comunidad expandiendo los espacios y las áreas a las que se puede llegar con la historia que se quiere contar sin limitarse solamente a la escritura del relato totalmente a ver a día de hoy cada vez que se hace cualquier tipo de conferencia se hace cualquier tipo de espacio de comunidad hay que ir hay que relacionarse hay que hacer co-working es que el mundo editorial al menos en España es un mundo muy pequeño donde todo el mundo se conoce no hay espacio para ir por libre a lo mejor hay un par de genios que pueden permitirse en estar aislados de su esfera personal y desde ahí lanzar botellas al mar pero por lo más general es muy conveniente bueno es casi obligatorio estar en la escena literaria formar parte de tienes que relacionarte con la gente de tu entorno porque es la gente que te va a ayudar que va a opinar y que en un momento dado te puede acompañar en viajes como este entonces hay que conocerlos y hay que estar ahí el camino solitario es un camino que no hace falta o sea no hay que romantizar la figura del solitario porque verdaderamente la creación puede ser un proceso muy colectivo y luego comenta no veo el nombre tío es que se me ah aquí perdón Efraín pregunta ¿qué necesito para comenzar con los podcast? ¿a nivel creativo o a nivel como oyente? porque si es como oyente empezar por el primero empiezas por el primer programa y acabas por el 324 yo creo que es lo que llevaré un buen nombre luego pregunta Víctor bueno Jesús dice ¿Víctor Clavijo puede ser el doblador que dices Alberto que no se refiere al tema de la voz sí, sí lo de Heidi sí, es Víctor Clavijo que ha hecho muchos experimentos durante el confinamiento con doblaje y locución y bueno interpretando sobre todo porque él es actor al fin y al cabo y ha interpretado distintos textos y la verdad es que sí fue uno de los más exitosos de repente la canción de Heidi pero que parecía aquello apocalíptico y grotesco era una genialidad si Efraín se refiere a cómo comenzar con la creación de los podcasts bueno eso eso daría para una ponencia aparte es que no sé qué contestarte lo siento Efraín es muy es mucha traya eso así que ha aparecido el señor Ricardo Montero aparece ahí con su sonrisilla afable pero que quiere decir Álvaro para allá así que bueno de hecho es para darte la pauta para salir de algunas preguntas que por ahí también habíamos visto dentro del colectivo e invitarles a los que están ahorita en el chat si tienen preguntas adicionales que las puedan poner y era habías mencionado ya algunos videojuegos de Frictional Games y que entiendo que por ahí hay muchos elementos que además del tipo de horror pero qué elementos fueron los que inspiraron de esos juegos a la construcción de Atras Negro Inferno o que quieren ustedes incorporar dentro del nuevo videojuego para mí Frictional es una referencia por dos motivos la primera es están como locos los perros no se escucha pero es que a lo mejor hay un ladrón por ahí fuera y se están comiendo Frictional es un referente primero porque al ser indie han hecho desde el principio lo que les ha dado la gana yo siempre soy un gran seguidor he tenido mucho seguimiento de todo lo que es el mercado indie porque me parece lo más interesante y porque sus propuestas han sido muy innovadoras el primer penumbra esa demo que tenías con el ratón tenías en la mano y abrías las puertas en aquel motor Unity tan primario eso es una pasada eso es súper es sinestésico en tu mente estás desarrollando el movimiento de apertura de la puerta del compartimento eso es la historia en general Frictional es un referente por atmósfera por mecánica de juego por narrativa diegética por temas de acertijos que no son ni muy complicados ni muy difíciles entonces queremos que Atras, Negro, Inferno sea un juego narrativo entonces no vamos a poner acertijos de quiero que me cojas la coordenada 24, 45 y la sumes y la multiplicas van a ser acertijos sencillos donde lo que prime sea la narrativa pasiva por un lado que es la casa y luego la activa que es Alberto contándote al oído movidas jodidas en mi oficio básicamente sí, básicamente es contar movidas jodidas sí, efectivamente ha preguntado bueno, te dejo Ricardo es que Ricardo te he perdido de vista ¿dónde está Ricardo? Ricardo sí, sí, está está con nosotros en uno de los bloques que me desplice aprovecho y voy tomando las preguntas que van llegando Charlie pregunta ¿se podría decir que la escritura es el inicio del camino para la creatividad transmedia? sí, es un paso es un paso al final creo que en la lo que decía antes como todos sabemos escribir o sea afortunadamente no somos analfabetos pues cualquiera puede juntar dos palabras y con eso contar una historia porque es tan fácil como eso es que de hecho ni siquiera hace falta escribir una historia para contarla pero bueno es un punto de partida porque transmedia sí que requiere cierto oficio técnico hay que poner hay que dedicarle horas entonces se podría decir que perfectamente la escritura es el primer paso para generar un contenido transmedia genial aprovecho un par de consultas más de las diferentes adaptaciones en transmedia ¿has considerado el cómic? y si lo has visto ¿qué artista te gustaría que adaptara la saga radiata cómic? pues a mí me gustaría que si alguien hiciera un cómic fuese Raquel Castillejo la maestra absoluta que está detrás del tarot de la saga radiata vamos ahora mismo no me caso con nadie más que con ella genial ¿has pensado hacer una una versión ilustrada de los atlas o de bueno señora de los caídos tiene ilustraciones pero las las producciones adicionales de la de la saga radiata ¿las has pensado generarlas como libros ilustrados? me gustaría porque aparte creo que es un es un tipo de como es tan evocativo el Código de la Autuna por ejemplo tiene un factor histórico muy grande porque a mí dentro de lo que es la fantasía y la ficción todo el tema de de histórico me fascina o sea a mí el histórico engarzar y creo que el histórico es muy es muy evocativo y es muy proclive a poder volcarlo en ilustraciones me encantaría poder hacer un atlas rojo ilustrado o una reforjada de la atlas negra con ilustraciones pero eso con el tiempo lo iremos viendo están mis planes porque creo que es una forma de enriquecer la obra y porque hay dos vertientes respecto a lo que se percibe como ilustración dentro de un libro se tiende a pensar que ilustración de algún modo resta seriedad a la obra pero es que yo me cago en la seriedad entonces yo quiero que la obra sea divertida entonces si hay ilustraciones harán que sea mejor más divertida y más interesante que hayan las que sean genial tenemos una pregunta de Brian que dice ¿cómo se puede despegar en el ámbito de escritor transmedia cuando todos en el gremio local con quien se puede relacionar son de cierta forma egoístas? a ver es una gran verdad porque hostia a ver ¿cómo lo digo sin quedar mal? bueno lo voy a decir el mundo de los escritores es un mundo es un serpentario ¿vale? o sea es así es así punto hay mucha hostilidad encubierta y abierta entonces encontrar detectar aliados en ese gremio es justamente la razón por la cual tienes que ir a las reuniones a las ispacones a las conferencias para poder entablar conversación para desvirtualizar a la gente y decir vale después de todo este tío no es un cabrón es majete me cae bien entonces ya ya entablas una relación y de esa forma tu horizonte de gente conocida dentro de lo que es el gremio aumenta bastante porque si no la percepción que tienes desde fuera como outsider de todo el tema es que es un mundo insoportable porque verdaderamente es un mundo lleno de egos la literatura es un mundo lleno de egos y es complicadísimo lidiar con ellos entonces pues nada básicamente creo que respondió a la pregunta gracias y para ir cerrando la sección de preguntas nos piden que puedan recomendar cinco libros de ciencia ficción o literatura de terror cómics o juegos no sé ahí les dan la pregunta a los dos sus cinco títulos preferidos yo es que tengo que decir una cosa que a lo mejor es un poco polémica o no pero yo no soy demasiado consumidor de literatura de ciencia ficción o fantasía mis referentes literarios justamente y creo que en parte es la razón por la cual Atras es un poco diferente pese a que es fantasía y pese a que es ciencia ficción y terror y lo que sea yo soy de Dostoyevsky yo soy de rusos a mí me gusta Dostoyevsky a mí me gusta Bukowski a mí me gusta Borges a mí me gusta yo qué sé Delibes me gusta Cortázar bueno ahí ya tienes unos cuantos ahí ya tienes unos cuantos sí bueno y ojo que Cortázar y Borges por lo menos se han metido a escribir algunas cosillas de fantasía que a lo mejor me convalea la pregunta por ahí pero sí mis referentes literarios son esos Alberto a ver que te puede comentar yo voy a recomendar esto no sé si supongo que muchos ya lo conocen pero es una joya del mundo del cómic a mí es probablemente mi favorito también bueno si te hay que recomendar a Borges yo diría que a Lev que son relatos cortos bueno aunque Borges solo escribió relatos cortos pero en este caso su compilación favorita igual que aquel lo ha mencionado Álvaro mi compilación favorita sería la Lev Los Crimes de la Calle Morgue por ejemplo Edgar Allan Poe también por supuesto hemos hablado ya varias veces de la compilación de Alianza Vitorial de los mitos de Tulu que ahí tenéis no solo a Lovecraft sino a buena parte del círculo es otro de mis libros de cabecera y no sé quizá bueno también me gusta mucho la ciencia ficción pero también soy muy fan del relato corto ahí os recomiendo mucho Asimov por ejemplo y luego yo os diría que casi cualquier compilación a mí me gustan mucho las sintologías de relatos de fantasía ciencia ficción y terror y y en general suele haber muchas compilaciones buenas en prácticamente todos los países que imagino estén ahora conectados con nosotros que son fáciles más fáciles de encontrar casi que un libro concreto y un autor entonces yo al principio por lo menos siempre tiraría por antologías de relatos y compilaciones luego también soy muy fan de la saga Dune de Frank Herbert es otro de mis libros de cabecera de hecho cuando lo leí me dejó bastante impactado y todavía hoy bueno además está bastante de moda porque dentro de poquito sale la película con Carl Drogo tío sí sí no tiene muy buena pinta la peli a ver qué pasa y no sé yo creo que con eso ya tenéis un para empezar no sé porque es una pregunta complicada si te puedes recomendar aquí libros puedes estar hasta mañana yo puedo decir más que libros puedo decir tres relatos ya para circunscribirme a la pregunta tal cual corazón de la torre de Pou modelo de Pigman de Lovecraft y la noche boca abajo de Cortázar esos tres relatos para mí son vamos obligatorios indispensables indispensables pues ahí lo tenéis genial muchísimas gracias bueno por ahí creo que la saga radiata y el horror de las medidas nos da muchísimo para seguir hablando pero haciendo honor al tiempo pues deseo agradecerles muchísimo que estén aquí que nos hayan podido compartir este gran universo de hecho soy muy fan de la saga radiata fue y coincido con lo que decía Alberto uno de los puntos que más me unió al amor que tengo por el podcast de noviembre nocturno cuando comencé a seguir capítulo a capítulo a lo largo de los meses y quiero invitar a Álvaro que nos pueda comentar qué es lo que se viene después bueno ya vimos algunos detalles qué se viene después dónde podemos encontrar pues más información de la saga radiata cómo podemos colaborar en la construcción de esta cosmogonía pues os comento ahora mismo cómo está la estructura general con respecto a mis proyectos los proyectos de Alberto cómo convergen bueno es un poco nosotros ya nos reunimos justamente para dar un informe a todos esticados porque tenemos un montón de historias dando vueltas por ahí y dijimos vamos a poner un poco de unas ideas está noviembre nocturno por supuesto que es alma mater de todo está el vuelo del cometa que es un nuevo podcast que hemos empezado a a a crear con Alberto con Diego Soler de la Tartulia Podcast con con Miguel Arriba de Vega que es autor de Cultura Ediciones que es autor de Megaya bueno el vuelo del cometa es literatura es teoría narrativa lo que habéis venido a oír hoy básicamente lo vais a encontrar ahí de hecho estuvimos grabando un especial de Lovecraft que de hecho hemos hecho una convergencia entre el Twitch de noviembre con la grabación del vuelo del cometa bueno todo en directo como ahora mismo así que nuestra idea es que cada tanto estemos en Twitch haciendo el vuelo del cometa hablando sobre Lovecraft sobre Poe sobre narrativa en general sobre teoría literaria lo que surja todo tipo de cosas así que si buscáis en el podcast vuelo del cometa ahí encontraréis un poco el tono de lo que habéis encontrado hoy aquí con nosotros luego está me ha abierto un Patreon que con el Patreon básicamente lo que hago es poder seguir haciendo lo que hago así que si tenéis la gracia de pasaros por el Patreon es patreon.com barra vuelo del cometa y ahí os metéis hay un montón de tiers y una de las cosas que me parecen más interesantes de este Patreon es que a diferencia de otros yo no soy muy de Patreon yo a lo mejor no lo conocía mucho pero cuando me empecé a hacer esto lo primero que pensé es hacer una pequeña comunidad así que tenemos un grupo de Telegram en el que estoy yo está Alberto está Diego está Miguel hay un montón de parroquianos está Raquel también del Tarot hay gente que está en el chat ahora mismo que forman parte también de ese grupo de Telegram tenemos un grupo de Discord también porque los los vuelos del cometa intentamos hacerlos en directo con gente metida en el grupo haciendo preguntas interactuando en el de Twitch no porque en el Twitch ya va implícito el formato ya la gente hace preguntas en el chat pero cuando no estamos en Twitch estamos en Discord la gente se puede meter con nosotros puede interactuar puede comentar puede en fin desbarrar de hecho ayer nos conectamos de noche un grupito de parroquianos estuvimos hasta las 12 de la noche hablando de demonios mesopotámicos y anécdotas de la Tortuglia podcast entonces básicamente yo si tenéis curiosidad os queréis pasar y queréis vivir un poco más desde cerca y desde adentro todos los cómo se gestiona cómo se forja todo eso pasaros por el Patreon y veréis un montón de tiers y a mí la verdad es que me da oxígeno para seguir haciendo lo que hago y ya está bueno estamos con Otras Rojo ahora escribiéndolo estamos ahí en proceso y esperemos que para junio julio del 2021 ya podemos empezar a ver la luz Alberto comentar yo solo quería añadir otra vez mis agradecimientos a todo el equipo de la noche de los tiempos decir que también nos han preguntado antes y he olvidado yo mencionarlo qué proyectos tenía noviembre para este 2021 bueno con Álvaro que ya mencionó unos cuantos sí es cierto que nos vamos a centrar mucho también en radioficciones de ambientación histórica que están además guionizadas por él y también vamos a trabajar el mundo del videojuego que nos encanta y como estamos ya también bastante metidos en Twitch pues es probable que por ahí hagamos algunas aventuras en directo de narraciones en directo que es una aventura compleja pero yo estoy deseando ponerme a ello con un poquito más de seriedad y luego pues seguir haciendo lo que hacemos hasta ahora de radioficciones incluso también si encontramos los medios pues y la situación mejor habrá un nuevo día del tentáculo en 2021 que es un evento que celebramos ya con editoriales y con podcast y con muchos amigos del mundo de la fantasía el terror y la ciencia ficción y poco más y también darle las gracias a Ricardo sobre todo y a Álvaro por acompañarme en esta primera fase de la noche de los tiempos ha dado ceremonial ha dado comienzo amigos y además hoy es la noche de Krampus así hay que tener cuidado porque igual aparece en vuestra ventana un ser primitivo genio no sé si tentacular depende de cómo lo mires pero sí tener cuidado no sé si tentacular no sé si tentacular no sé si tentacular